Negocios por Internet En esta ocasión te voy a hablar de cómo puedes ganar dinero por hacer publicidad Muy bien, así que pues bienvenido a este video Mira, estoy acá en la plataforma del Facebook Y bueno, a continuación puedes ver que esta es una de mis publicaciones Ya que he realizado hace algún tiempo Hablando de una plataforma que es Quilion en la cual pues trabajamos con criptomonedas Supongamos que yo quiero de cierta manera pues promocionar esto Y no tengo mucho dinero que digamos Bueno, yo estoy acá en Perú Acá manejamos el nuevo sol Y vamos a ir viendo acá que yo tengo diferentes opciones Para direccionar o segmentar la publicación Ya sea pues a cierto lugar A ciertos gustos, a cierta cantidad de edades de las personas Y bueno, muchas cosas más Y como ves acá en lo que es presupuesto Yo puedo hacer esta publicidad desde 4 soles, ¿correcto? Acá me dice que el alcance estimado podría ser de 590 a 1700 personas Pero eso no quiere decir que sea la cantidad real Supongamos que es en base a 590, ¿correcto? Ahora las interacciones que puedan tener las personas va a variar Pero estamos analizando acá que desde 4 soles O sea, un poco más de un dólar Yo tendría ya cerca de más de 500 visualizaciones, ¿correcto? Ahora, quiero comentarte lo siguiente Facebook tiene una política de publicidad muy detallada Y por ejemplo acá en lo que es el contenido Ya sea que tú tengas de repente un blog Tengas tu canal de YouTube Tengas de repente una página en la que brindas ciertos servicios profesionales O de repente vendes artículos por internet Tú podrías promocionarla, ¿correcto? Pero supongamos que seas una persona como muchos de nosotros, como yo Que de repente trabajamos por internet Y nos dedicamos a los negocios online Estamos metidos en temas de criptomonedas Inversión Y quieres que se conozca tu blog Mira, vas a tener ciertos inconvenientes Porque por ejemplo acá en el contenido prohibido de Facebook Pues hay muchos detalles que no pueden ellos considerarlo para anunciar Y bueno, acá lo que te quería comentar era lo siguiente Por ejemplo acá en contenido restringido Vamos a ir acá Mira, por ejemplo Si tienes una página O tú promocionas una página de apuestas Pues va a haber problemas Loterías también Y mira, acá, ¿qué más? Este detalle que te quería mostrar Vamos a ver acá Mira, por ejemplo acá No puedes utilizar También Si eres una persona que hace redes de mercadeo Marketing multinivel Dice Los anuncios que promocionan las oportunidades de ingresos Deben describir plenamente el producto Modelo de negocio asociado No deben promocionar modelos de negocios Que ofrezcan una compensación rápida por una inversión mínima Incluyes las oportunidades de marketing de varios niveles Entonces Por ejemplo Hay muchos detalles Y mira Si trabajas con criptomonedas También hay una serie de restricciones Entonces, por ejemplo Por ejemplo A mí, supongamos Pues no me convendría usar esta publicidad Y yo quiero alternativas Para también promocionar Mi canal Para promocionar de repente un blog Que bueno Está todavía en desarrollo De negocios por internet Entonces ¿Qué pasa? Que bueno Si bien es cierto Yo desde 4 soles puedo hacer la publicidad Puede que no tenga problemas Como pueda que sí Pero Supongamos que yo puedo hacer la publicidad De cierta manera Bueno Gano porque obtengo resultados Pero ¿Qué pasaría si yo te dijera Que tú Por hacer publicidad En ciertas plataformas de internet Puedes también Generar ingresos? Es por ello Que quiero hablarte en este video De 3 plataformas Que yo considero Que son Las más Este Interesantes Para hacer publicidad Una más que otra ¿No? Entonces Mira Vamos a ver lo siguiente La primera plataforma Es Timebooks Esta plataforma Yo la recomiendo Bastante en el canal Y es una plataforma Que tiene muchos años Y Muy aparte de la publicidad Más bien acá Te permite ganar dinero Por ver la publicidad De otras personas ¿Correcto? Puedes responder encuestas Puedes resolver captchas Puedes de repente Instalar aplicaciones Juegos Te pagan por todo eso Pero más allá de eso Acá está mi ganancia Ya Como puedes ver Y más allá de todo esto Si yo me voy acá Vamos a ver acá A publicidad Voy a traducirlo Y acá yo puedo Hacer publicidad Desde un dólar ¿No? Hasta un poquito menos Que lo que me está Cobrando Facebook ¿Correcto? Como te digo Esta es una alternativa ¿Ya? Tú puedes hacer la publicidad En cualquier red social Pero de repente También podrías tener La opción De utilizar estas plataformas Entonces mira Aquí está Yo puedo acá Este Crear La opción De la publicidad Mira Me voy acá A clics Y acá tengo la opción ¿No? De visualizar las campañas Que yo he ido creando Tipo Facebook Y acá crear una campaña De clics Entonces acá yo pongo El título La descripción Supongamos que yo quiero Promocionar de repente Mi canal de YouTube O quiero de repente Promocionar este negocio Que es Quailian ¿Correcto? Que es un negocio De alto riesgo Como siempre digo ¿Ya? Y vamos acá Selecciono la URL Que es de repente El video de YouTube En el que yo explico O de repente Es un enlace a mi blog En el que yo explico Todo esto Mira Acá yo voy a poner ¿Cuál es el tipo De este Publicidad que quiero? Si es en este caso Por 24 horas Por 7 días Si es para siempre ¿Cuántos segundos Tienen que ver Las personas Esa publicidad? Si es por 5 segundos Acá me van a cobrar 0.002 centavos De dólar Por clic Y mira Acá Yo que estoy acá en Perú Tengo la opción De seleccionar Los diferentes países Por ejemplo Si yo acá Quiero que esto salga En Perú Nada más Entonces A todas las personas Perdón Acá está A todas las personas Que sean usuarios De esta plataforma Que trabajan En esta plataforma Que son de Perú Cuando vean los anuncios Van a ver acá Solo de Perú Mi publicidad Puedo escoger Acá en este caso También Este Por género Si es en este caso Género masculino Femenino O cualquier género Puedo segmentarlo Por edades Muy bien Y aquí Cuanto es lo que Yo quiero invertir Supongamos que Yo quiero invertir Un dólar Nada más Pues voy a tener 500 clics Por un dólar Ya tengo casi Lo que me daría También como opción Facebook Pero De cierta manera De repente Yo tengo Más alternativa Con estas personas Que trabajan Por internet Porque son personas Que comparten De repente La misma temática Del canal Que están trabajando Desde casa Que trabajan por internet Y por ahí Les va a interesar Ver mi publicidad Entonces Es una alternativa De repente Si tú ofreces servicios Si tú tienes De repente Pues un blog Con contenido No sé De emprendimiento O de repente Lo que tú desees Puedes acá Promocionar todo esto Esto va a ser Verificado Y posteriormente Aprobado Y va a comenzar A lanzarse Para que las personas Cuando entren acá A esta plataforma Por ejemplo Una de las tareas Que tenemos que hacer Los usuarios De esta plataforma Es ver anuncios Nos pagan Por ver los anuncios De otras personas Pero de cierta manera De esa forma También tú te enteras De otras oportunidades De negocio De ciertas plataformas O de ciertos servicios Lo que tú En este caso Pues Estés Visualizando acá Te va a servir Para que Aprendas Estas nuevas Formas de generar ingresos Entonces Si yo me voy acá Acá me van a pagar Por ver estos anuncios Estas son personas Que han pagado Para promocionar esto Entonces De cierta manera A mí me obligan A ver todas estas cosas ¿Por qué? Porque me pagan Entonces Así vas a tú Hacer que las personas Vayan viendo De repente Tus videos de YouTube De repente Van a entrar a tu blog Y van a estar Una cantidad de tiempo Visualizándolo ¿Cuál es la La ventaja? Como te digo Que puedes hacerlo Desde un dólar Mira imagínate Invertir solamente Un dólar Para hacer la publicidad Y aparte Si tú quieres Te registras acá Bueno Ya estarías registrado En la plataforma Y estarías ganando Por hacer cada una De las tareas Que la explico En los videos Que están apareciendo En la parte superior derecha Ahora ¿Qué otra plataforma También te recomiendo Para hacer publicidad? Es esta otra de acá Que es PTC Share Es una plataforma Que también nos pagan Por ver anuncios Como ves Acá Esto es un anuncio Esto es un anuncio Acá podrían estar Tus anuncios Estas son personas Que han pagado Para estar en este caso En la página principal Y han incorporado Sus banners Para que De cierta manera Si yo le voy a dar clic Acá por ejemplo Entonces me va a direccionar A la página de apuestas Y de cierta manera Pues yo me voy a registrar Y comenzarían Estas personas A generar ingresos Por las apuestas Que yo realice Igual hay personas Que trabajan En otras plataformas En las que podemos Ganar dinero Por ver anuncios Por responder encuestas Y cuando alguien Se registra Con tu link De referido Esas personas ganan Entonces supongamos Que acá haya un link Para registrarme Yo me registro Y ya le estoy haciendo Ganar a esa persona Entonces acá yo también Mira tengo ya Casi 30 dólares Que he ido ganando Por ver anuncios De otras personas Pero también puedo Si yo deseo Colocar mi propio Anuncio Todo esto yo lo tengo Detallado En los videos Que están apareciendo En la parte superior derecha Esta plataforma Se llama PTC Share Entonces Yo acá De esta manera Selecciono Bueno acá Es un blog Que yo tengo Y de cierta manera Acá Supongamos Que yo quiero Visualizar Este anuncio Esta publicidad Yo estaría haciendo De mi blog En la cual Pues yo me presento Direcciono A un video En mi canal De YouTube Y de cierta manera Estoy generando Tráfico A mi blog Desde cuando Desde cuánto Puedo invertir Acá Desde un dólar También Si vemos acá Yo le voy a dar Acá confirmar Todo esto Yo lo tengo detallado En los videos Que están en la parte Superior derecha Y aquí inclusive Yo puedo personalizar Puedo crear acá Un banner Puedo crear un gif Perdón Y con el gif Pues también va A aparecer mi publicidad Acá yo he utilizado Este gif De acá Pero tú puedes personalizarlo Por el que gustes Respetando las medidas Que te piden Estas plataformas De publicidad Entonces acá está Mira Desde un dólar Yo que tendría Tendría 25 Visualizaciones Impresiones Del banner Con esta medida 100 impresiones Del banner De esta medida De acá De 125 Por 125 Ya Y aparte 100 visualizaciones De 5 segundos De mi enlace Que he puesto acá Imagínate Son 100 Y bueno Acá la empresa Muy aparte A que tú inviertes Un dólar Te da Bueno 2360 puntos Que esto Representa A que te devuelvan En puntos Un dólar Y cerca de 20 céntimos más Es decir Aparte de que tú Estás haciendo publicidad A tu Plataforma A tu blog A tu De repente Pues canal de YouTube Aparte Estás de cierta manera Recuperando Es inversión ¿Por qué? Porque esta página Te va a pagar Por tú Utilizarla Con El sistema De puntos VAPS Todo el detalle De cómo funciona Esta plataforma Está en la parte Superior derecha Ahora aquí El detalle Es que a diferencia De la otra Plataforma Que es Timebooks No tengo la opción De direccionar A que Solo lo muestre En cierto país Por el momento Lo muestra A todos En general Pero también Tenemos la opción De hacer publicidad Desde tan solamente Un dólar Y bueno Esta otra Plataforma Que te quería comentar Es la hermana De PTC Share Se podría decir Que es una plataforma También que está Desde el año 2014 Y nos sirve Es casi idéntica A PTC Share Para que podamos Crear Nuestro paquete De anuncios Entonces Igual yo acá Tengo la opción De promocionar De repente Mi blog Vamos a ingresar acá Tengo acá Tengo acá La opción De Vamos a crear Acá Voy a direccionarlo A esta página Y también Tengo acá Mi GIF Y entonces Pues si yo quisiera Me voy acá Y selecciono Cuánto es lo que voy a Invertir Vamos a ver acá Al final Aquí está Bueno acá yo tengo Pues cerca De 5 dólares Y yo puedo invertir Desde un dólar Acá están Indicándome Cuántas Vistas O impresiones Va a tener Este banner De 125 Por 125 Este otro banner De acá La página La url Que yo he Ingresado Pues va a tener 100 visualizaciones De 5 segundos Es decir 100 personas Lo van a ver 5 segundos Y bueno también Me da como beneficio 2400 puntos Que esto en realidad Vale más Que el dólar Que yo estoy Invirtiendo acá Más detalles De cómo funciona Esta plataforma También está En la parte Superior derecha Entonces De cierta manera Estas plataformas Nos van a servir Para que tú puedas Usar Su sistema De publicidad Y aparte de eso Pues también Puedas ganar dinero Por ver los anuncios O por el simple hecho De utilizarla Así que te recomiendo Que puedas Visualizar El video completo De cómo funciona PTC Share Timebooks Y Pyverse Yo entre las que más Te recomendaría Ahorita de las tres Son Timebooks Que tú puedes Personalizarlo por país Puedes direccionarlo Por edades Y en segundo lugar Podría ser PTC Share Que también es muy buena Pero ahorita Pues yo pondría En primer lugar Timebooks Es una plataforma Muy interesante Que me gustaría Que veas el video Completo Porque acá Puedes ganar Haciendo muchas cosas Por ver videos Por subir Tiktoks Por tener referidos Por resolver encuestas Por resolver captchas Por qué más Pues Ver también Qué más Qué más Qué más Por descargar Por descargar aplicaciones Por descargar juegos En tu celular Es decir Tiene una gran variedad De alternativas Para que muchas personas Puedan generar Un pequeño ingreso Diario Semanal Mensual Y eso te pueda servir No sé Para pagar tu línea Celular De repente Para pagar tu teléfono De repente Para ahorrar Y comprarte algo Para salir Bueno No se puede mucho salir Por esta cuarentena Pero de cierta manera Es un ingreso Extra Así que eso es lo que Yo te quería comentar El día de hoy Las diferentes Alternativas Que hay Para hacer Publicidad Ya Con estas Plataformas Bien Así que quisiera Que me dejes En los comentarios Si es que has Utilizado alguna De estas plataformas Para hacer publicidad Si has ganado Dinero con alguna De estas plataformas Si has escuchado Las conoces No las conoces Y bueno Cómo ha sido Tu experiencia Muy bien Eso sería todo Si te gustó Este video Regálame un me gusta Y suscríbete A mi canal Para que estés Al tanto Y no al tonto De las novedades Así mismo Sígueme en todas Mis redes sociales Como siempre Espero haberte ayudado Mi nombre es Ricardo Rubio Muchas gracias Y chau